...obtiene dos medallas olímpicas como jugadora y como entrenadora. ¡Gracias! ...y que los deportistas se esfuercen más, como lo ha dicho Pepe, y que los periodistas también recalquen lo bueno, no lo malo. No tiren abajo al deporte ni a estos muchachos que recién están empezando, que están empezando con un súper incentivo, para que más adelante ellos, ya pasando esta categoría, se sigan reforzando y puedan seguir participando como ellos merecen. De nuevo, muchísimas gracias y nada. Bueno, lo que me dijo, claro que me hizo reaccionar, me hizo querer demostrarle el siguiente set que lo que me había dicho estaba, no sé, que no tenía razón. Y, pero, nada, después de luego de eso, yo y Nati tuvimos una conversación, y bueno, para el partido contra Bélgica yo creo que todo cambió, y, nada, traté de demostrar lo que el día anterior fácil no había demostrado.